hola chicos qué tal yo soy de la sama y sean todos bienvenidos a de la sama gamer hola chicos qué tal el día vamos a hacer un mini tutorial de cómo equipar armas accesorios etcétera esto fue solicitado en el canal de youtube por juan no fear que me preguntó que si podía hacer este vídeo y aquí está compadre así que enjoy ok lo primero que vamos a hacer en esta parte es entrar a la sección de dice héroe la que está marcada aquí en rojo luego que estamos adentro vamos a elegir nuestro personaje el cual queremos equipar para esto por ejemplo yo voy a hacer el el tutorial con el protagonista y vamos a entrar a detalles aquí en detalles como vemos ya podemos entrar a todo el menú de accesorios equipamientos etcétera y apretando sobre el arma podemos cambiar el arma que nosotros queramos dentro de las que tengamos disponibles un punto súper importante sobre esto es que vayan viendo la flechita roja y la flechita verde que tienen algunas armas para poder elegir las que tienen mayor potencia o definitivamente poder elegir la que les convenga más según el escenario al cual estén luchando podemos elegir también los que tienen armas de largo alcance corto alcance como por ejemplo elvira que tiene un cañón una pistola tenemos a lorraine tenemos a otros personajes más y así podremos ir equipando cada una de las armas para poder mejorar nuestras estadísticas y nuestros personajes vamos a hacer un ejemplo para que puedan ver acá estamos con la señorita rachel que la saqué hace muy poquito y vamos a equiparle la mejor arma que tengamos disponible en este momento para ella vamos también a equiparle un accesorio insisto el mejor accesorio que tengamos disponible para ella y una carta acá también podemos elegir carta y se desbloquea la segunda el segundo slot de carta a medida que vayamos avanzando en el juego haciendo evolución del personaje ya por ahora vamos a elegir solamente una de las cartas para que veamos cómo queda puesta y cómo cambian sus estadísticas y aquí estamos listos también acá en este en este menú podemos subir de nivel si dejamos apretado acá con los cristales y vamos a dejar ahí nomás por mientras y también podemos hacer el despertar o la evolución heroica en este caso la evolución heroica nos permite que con estas piezas que están aquí que necesitamos 120 piezas podamos subir de una de dos estrellas a tres estrellas y el despertar nos permite aumentar nuestras estadísticas base rellenando ese pequeño pequeño universo de estadísticas donde podemos aumentar los puntos de salud el ataque y la defensa y entre otras dos cosas ganar habilidades y bueno chicos con esto llegamos al final del vídeo espero que les sirva sobre todo a juan no fier que fue el que lo solicitó y recuerden suscribirse al canal si no están suscritos y nos vemos en otro vídeo se me cuidan nos vemos adiós